¡Qué bien hemos sentido! ¡El estado de Chihuacán! ¡Ahí está! ¡Ya lo vio! ¡Ya lo vio! ¡En el momento llega para dejar que el hierro! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí estuvo su suena! ¡Ahí viene el recado! ¡Por un toro que vive esta lucha! ¡Azuna viejo! ¡Azuna viejo! ¡Que no asusta de esta manera un toro que siente el ánimo! ¡Y un pinete que se ve en piágora! ¡Ay, decos al muchacho! ¡Ay, os da que lloraste, señores! ¡Vaya manera! ¡Pero qué maravilla! ¡Un crispeño y el grito! ¡Y ahí quedó, sí, señores!